¡Súper Mario Aventura en el Reino Radis! ¡Vamos! ¡Y vale! ¡Entramos! ¿Para qué hago que haya que llevar? De primero era... ¡Uff! ¡La he liado! ¡Ahí está! ¡La lié porque primero había que haber llevado el otro! ¡Vale! ¡Y...! ¡A ver un poquito! ¡Y ahí está! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Aquí sale una bola! ¡Sí voy por ahí! ¡Pero sí voy por aquí! ¡No salió la bola! ¡Me dio! ¡Uff! ¡Maldita sea! ¡La he liado! ¡A ver! ¡Y por aquí! ¡Bien! ¡Pero he perdido la pluma! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Esperate! ¡A ver! ¡Baja! ¡Ahí está! ¡A ver si no se me queda parado como la otra vez! Vale, bien Aquí nada, aquí nada Y... Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego Bien Y... Vale, cuidado que hay ya uno A ver ¡Dos! Me da Me da, me da, me da, me da, me da, me da Acáchate, vale Bien, y... Con calma, me da No Vale ¡Eh! Quieto aquí Y... Salto, y... Salto, venga ya Es imposible que pase eso A ver, quieto aquí No hay nada por aquí para pasar ahí Sí, aquí, ahí, vale Puedo pasar por arriba, cuidado Y... Ahora Vale Vale A ver, maldita sea Porque ahora están estos aquí De lleno Abochaca, vale Cuidado Y... Bien Y me va a dar Pero es que no me queda otra Va a pasar algo por aquí Sí Digo, va a pasar algo por aquí Vale, vale Corre, 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 corre Bien Corre, vale Uf Hostia, ¿cómo hago esto y que no me mate? Y... Vale ¡No! No Vale, bien Este se ha ido, así que genial Ya se lo tengo que cargarme este y que no me dé a mí Cuidado A ver, ¿puedo subir arriba? Bien Uf ¡Uah! ¿Y cómo? ¡Ah! Vale, vale, vale Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí A ver Y... Salto Cuidado No saltes No saltes No saltes No saltes Salta Ahora sí quiero que saltes A ver, vale No, me caí Maldita sea Me he caído Vale Quiero aquí ¡Uah! ¡Qué me da! Vale, aquí Aquí Y aquí Agáchate Y... ¡Pasé! ¡Uah! Ahí no saco una bola No, no A ver ¡Uf! ¡Qué justito me he quedado! Quieto Vale, ahora Aquí Aquí No, fastidies ¡Uf! Vale Bien He conseguido machacarle Vale Calmado Vale Vale Aquí ¡Uf! Y... Vale Tiene que haber algo Ah, digo Tiene que haber algo aquí Para poder subir Quieto Vamos a ver Calmado aquí Vale Quieto Ahí está ¡Ja, ja! Te di ¡Uf! A ver ¡Uah! ¡Uf! Me da miedo Que aquí haya otra bola ¿Eh? ¡Vamos! La bola cae por abajo Así que no pasa nada No me da A ver Vale Vale Ya hago aquí Y aquí ¡Bien! ¡Salto! ¡Oh! ¡He llegado! ¡Vamos! ¡Uuuh! Por aquí ¿Qué hay aquí? ¡Z! Vale Perfecto Salto ¡Uf! ¡Quieto! ¡Uf! Vale Salto Y salto Cuidado Por aquí ¡Oh! Aquí Aquí ¡Tome! Vale ¡Uf! ¡Quieto! Y Vale Aquí Cuidado Y Quieto Vale Vale Arriba Aquí Cuidado Con este Vale Vamos ¡Uah! Llegué Vale Hay que coger Todo lo que haya por aquí Así que Primero tú Pluma ¡Uf! Cuidado Que es el final ¿Eh? A ver ¡Uf! Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Vamos a leer esto Primero Y entramos Vale A ver Queda aquí ¡Eeeh! ¡Uah! ¡No! Me ha dado ¡Quieto! Sube Vale Vale A ver Por aquí Por aquí Abajo Por aquí ¡Uah! Es que me da ¡Quieto! Por ahí Sube Por aquí Vale Tiene que subir ahora Ahí Bien Hosting Ahora lanza Martillos Cuidado 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 Por aquí Cuidado Por aquí Me ha dado Me ha dado Dale Bien Me falta uno ¿No? Vamos Quieto No Que me da Que me da Que me da Le he dado ¡Uuuu! En el último Era pequeñito Y en el último Un bonus Mundo especial Alguien sabe Cuántas monedas Llevo Para poder Comprar algo Uff Vale Voy a comprar algo Pero no Creo que es la casa Esa para comprar algo Pero yo necesito algo Espero que lleve monedas Porque no sé Cuántas monedas Llevo siquiera Pero uff En el último Ahí va pequeñito Del todo Ya me iba a dar Con el martillo Y al final He conseguido Darle yo primero Toma ya Que pasada Vale 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 Ahí está Bien A ver Vale Venga Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Ahora que no tenga Nada dinero Para comprar Es que no he visto Con cuánto Dinero he llegado A Bowser Y no sé Si puedo comprar Algo No A ver ¿Qué puedo comprar? 47 Vale Puedo comprar Un disparo Bien Ahí está Vale Por lo menos Voy con disparos Creo que puede ser Interesante Llegar Por lo menos Con un disparo A el mundo especial Porque si los mundos normales Han sido tan difíciles Imaginados Como tiene que ser El mundo especial Que barbaridad Tiene que ser Tiene que ser Una barbaridad De mundo Vale Por aquí Por aquí Entramos Y yo creo que si hago El primer nivel La otra casa Me van a dar algo Para no tener que venir A comprar aquí tan lejos Es que en este mundo No había nada Para comprar Pero nada Nada De nada Vale Por aquí Nada Por aquí Por aquí Por aquí Y entramos Vale Voy a hacer un Guardado manual Aquí por si acaso No quiero tener que volver Muy atrás Para guardar Y entramos A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Dispara de principio Por si acaso Vale Parece ser que hay mucho aquí Vale Venga Venga Puedes hacerlo Ahí está Vale Me he cargado a dos Por aquí Nada Quiero cargarme Ahí está Ahí está Porque Lo que quiero hacer Es saltar Encima de la tortuga Y Uf ¿Qué te da? No Ah Estaba ahí Que cantidad sea Vale Vale No pasa nada Vale Te vas a enterar Papapam Fuera Ahí Y aquí Por aquí Venga Ahí está Vale Ese fuera Y este fuera Y ahora yo Aquí Uf Que me paso A ver Dice que hay que pasar Aquí Aquí Vale Vale Uno con martillo ¿Ves? Ha bajado Le he dado Genial Esto por aquí A ver Salto Creo que se ve por aquí A ver No fastidies A ver Salta Porque no Te he matado A ver Ahora Nada Nada Uf A ver No Ahí Bien Pan pan Cárgetelos A todos Vale Bien Y ahora Salto Vale Me lo he cargado Bien A ver Me he tomado aquí Ahí está Uno Dos Y Vamos Ya está Vale Y vale Y por aquí A la moneda Ahora Ya está Vale A ver Quema así por aquí He visto uno Jeje Con calma Y Ahí está Vale Ese fuera Quieto aquí Por abajo Si no se puede ir por arriba Se va por abajo Vale Y ahora este Aquí Y Dispara Sabía yo Sabía yo que había que disparar aquí Digo aquí hay que disparar Como sea No Que me da casi Casi me da Vale Vamos Es que saltan Maldita sea Los tíos estos saltan Y abajo hay otro He visto otro aquí abajo A ver ¿Puedo matarlo desde aquí? A ver Vale Aquí Ahora Ahí está Genial A ver Ven para acá Solo me falta un golpe No Vale Digo Solo me falta un golpe Pero Si me lo cargo así No podría ser Vale Hostia un pedazo de bicho Tío Vale Puedo matarlo Vale Ahí está Y Aquí no hay nada 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 Vamos bastante bien en este nivel No lo sé Pero por ahora No me está resultando difícil No hay nada ahí Qué raro Uff Podría llegar Pero es que no No llego ni de coña Un poco más No llego A ver No hay Tres Vale Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Salta Vale Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Vale Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ¿Eh? ¿No son tres veces y se mueren? A ver Una Dos Tres Cuatro Y cinco A ver si no le he dado una de las veces Sí Quieto aquí Agáchate A ver si no dispara Vale Me he cargado una Ahí está Me he cargado dos Genial Cuidado Cuidado Uff Vale Salto Cuidado hay una disparando ahí Mata 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 Bien Ya no sé ni por dónde voy Madre mía ¿Cuánto queda para el nivel este? A ver Este me lo puedo cargar Sí Vale Aquí hay algo para subir Vale Tenía que haberme subido encima del otro Va Se acaba el tiempo Y Ahí puedo subir Bien Pero por ahí no puedo entrar a ningún lado Ostin Espérate Y Vale A ver Salto Ahora está bien Ahora está bien Cuidado Cuidado Y ahora Aquí Vale No puedo entrar por aquí Se me acaba el tiempo Dios La mitad por lo menos Por favor La mitad por lo menos Vale Hay que pasar No lo sé A ver La cosa es que ¿Dónde narices está la mitad? Vale A ver Aquí No Me dio Ah El tiempo Maldita sea No he llegado a la mitad No sé ni siquiera Dónde está la maldita mitad Aquí Ni idea de dónde está la maldita mitad Vale Vamos a quedarnos por aquí Siguiente episodio Es que no sé si hay mitades Si quieres Hay que hacerlo todo entero Pero me parecía Muchísimo Trayecto Para hacerlo Bueno está Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Intentamos acabar esto A ver qué narices Es lo que está pasando Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y así me dejadme Like, comentarios Lo que queráis Suscríbanme Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Pero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias por ver! Gracias.